¡Está ella! ¡Toma! ¡Aca, aca, aca! Una chaqueta con su nombre, el nombre de la cancha se va a retirar y vamos a ponerle el nombre de él a la cancha entera. Y nuestro equipo, la cancha es de color, el de Montblancos, porque era el color último, el de Montblancos. Decidimos tirar un tiro desde cada uno, porque era el tiro que más le gustaba y el que fue ahí sentado en la cancha. Y por eso lo hacemos. El nombre de Montblancos Es una chaqueta, es una chaqueta. Uno se retirará. Todos los piesятся los aros, así se vengan, en el sal, en el abuso de atención, se terminan con el abuso, La tipología es el que él se lleva con nosotros, cuando el bahya se lleva con élähnle alto, Vuelve el corazón con él. 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 Vuelve el corazón con él.